Música Símbolo y acá este es el último espejo así que hay que traer la luz desde ahí arriba Pero bueno decía que debería haber una mejora de vida Porque no sé, se me hace que esta zona tiene una mejora de vida aunque no recuerdo exactamente Pero puede ser, es probable Ah 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 Vengan Fuera Listo Otro Por acá va a venir un rayo de luz si no me equivoco Ah, ah no, sí, sí me equivoco Esta es la mejora de vida Estaba En lo correcto Y una más Y se va bastante grande la barra Ahora hay que Enfocar un haz de luz en este Prisma o receptor de luz o como quieran llamarlo, no sé lo que es Y tengo que volver porque acá solamente había esto Y hay que seguir por acá Bien, la luz viene del techo ¿De dónde vendrá ese resplandor? Ah, no sé, del techo Viene Porque viene Esto va Ahí Y Ah Qué conveniente Qué conveniente No Y Para arriba vamos Bueno Acá entonces Salte Bastante mal Ahí sí Ay, por favor Dejen de molestar Escuchad esto ¿De qué sirve la razón contra el poder del amor? El amor es vida Por eso si queréis vivir Morid enamorados Morid enamorados Si queréis seguir con vida ¿Qué se supone que significa eso? Pensé que os gustaría Si queréis ser útil Probad a encontrar un libro que nos muestre cómo salir de aquí Os equivocáis de juego ¿Juego? ¿De qué es un juego? Ay, cómo me gusta este príncipe Fuera lo cursi Lo romántico, lo sentimental ¿Quién necesita eso? Tarán Wow, no está Ahí hay algo que no está No sé Quiero llegar ahí también Pero No me acuerdo por dónde Y ahora Ah, ya podría ir Si Mira lo que hago Nada que ver Es por este lado Si Hay que Bueno, dar toda la vuelta Hacer todo de vuelta Porque me olvidé El poder del amor Ay, sí Ahora sí Lo que pasa es que Esta cosa de arriba No está tirando la luz para abajo No sé por qué Qué le pasa Eso ahí Está iluminado Pero no Ay, perro Bueno, disculpen por el sonido De perro De los vecinos Típico Y anda acá cerca de mi ventana Bueno Bueno ¿Cómo estoy con los saltos? Vamos a quedarnos acá Vamos a seguir caminando Vamos a por lo seguro Ahora sí Por no esperar Por no esperar A ver Ahora sí espero Pero 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 Epa Está mal Ay, qué desastre Mira dónde está No me di cuenta No me di cuenta Hay que volver Hay que volver No me di cuenta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.